Te necesito más que nunca, Maite. Dígate, mi niña. Voy. Por favor, ayúdame a encontrarme con ella. Si no lo hago, siento que me muero. Nuestra enemiga es la sociedad. La sociedad cruel. La hipócrita en la que vivimos. Que tengas suerte aquí. Y encuentres el amor. Adiós, amor mío. Acaso usted no siente lo mismo por mí. ¿Qué más da lo que yo siento? No, Camino, no. No puede ser. Bárchate, por favor. Prefiero morir, antes que hacerte daño, te lo prometo. Te amo tanto, que cada vez que me miras, sonríes. O te acercas. Tiemblo. Si me quisieras... Y te quiero. Ya veremos. Siempre tendré tu primer beso y... El haberte visto salir de la inocencia. ¿Qué inocencia, Maite? ¿Y a ti? ¿Acaso creías que no sabías desde el principio que yo te atraía? Desvergota. Bien, lo sabes. No quiero ni querría a nadie como te quiero a ti. Yo confío plenamente en ti. Me parecerá una tontería, pero... No sé. Siento que simboliza nuestro amor. No me parece una tontería. Chavo de Menoy. No puedo vivir sin ti, Maite. ¿Cómo has podido hacerme esto? Mi hija no. Sí que me ama. Nos queremos. Nos deseamos. Y usted jamás podrá acabar con ese hábito. Madre, yo no he hecho nada malo. Me amo a esa mujer. ¿Qué? ¿No te das cuenta que ha sido el amor lo que dos ha salido en mi existencia? Ma, mi hija, por favor. Siento, no soy nada. ¿Entiendes? Si me haces renunciar a él, ¿qué me queda? Es mejor que estemos a parar de su tiempo. Nada ni nadie me ha intentado. Ni mucho menos me va a renunciar a mi sentimiento. Ni siquiera. ¡Dejen verla! No me quejes. No, 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 no. Acuérdeme. No, 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 no. Por favor, niño. Que me dejes. Que voy a ir con ella. Por favor, no. Ya me dejes. Te das cuenta de que es peor parámetro. Y ya dejarla sola. Más pronto que tarde. En conseguir esa carte de aquí, Maite, te lo prometo. Confía en mí. Mi amor Amo a Maite Por favor Pero solo está viendo una cara de la moneda ¿Qué pasa con la otra? ¿Cuál es la otra? El amor que Camino siente por mí Y el que yo siento por ella Camino es feliz